Pasos para hacer una autobiografía ¡Hola! Como bien sabes, una autobiografía es un relato que haces de tu propia vida y en la que muestras elementos importantes de ella, como tu nacimiento, experiencias personales significativas, logros, entre otras cosas. En este prevalece la figura del yo, pues tú, como autor del texto, eres el protagonista de la historia que cuentas. Ahora te comparto algunos pasos que debes de considerar para realizar tu autobiografía. Es importante que realices un plan de escritura donde tengas en cuenta los siguientes aspectos. Paso 1. Decide los momentos de tu vida que quieras comentar. Paso 2. Organiza tus pensamientos antes de empezar a escribir y selecciona el hecho de tu vida con el cual quieres empezar. Paso 3. Establece el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía. Paso 4. Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida en los que quieras enfatizar. Paso 5. Escribe la primera versión de tu texto teniendo en cuenta el plan elaborado en los puntos anteriores. Paso 6. Lee tu autobiografía en voz alta con el objetivo de revisar y editarla. Paso 7. Cuenta aquellas historias que tú consideras interesantes para el público a quien va dirigida tu autobiografía. Paso 7. Y relátalas de tal forma que sean interesantes, divertidas o apasionantes. Estoy segura que lograrás hacerlo muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!